Partida, empieza el Pixix en Santa Anita Park, el 4, el Tordillo, Lil Nas, salta a tomar el primer lugar, pero tiene varios caballos a su derecha tratando de desplazarlo y trata de dominar por fuera, el número 10, el caballo Me Likely, insiste por la parte interna, ahora el caballo Duck Curry para el segundo, junto al 4, Lil Nas, también se incorpora a la batalla por fuera, el número 9, Gates of Heaven, más atrás quedaron el 3, el caballo Whiskey Vision, junto al número 2, el caballo Fliroy, último, el 7, lejos, By Moonlight, está Me Likely, dominando la situación, insiste por fuera, el número 5, Dad Curry para el segundo, está adelante Me Likely, insiste por fuera, Dad Curry, Dad Curry, el número 5 tratando de desbordar, vuelve a la pelea también el Tordillo, Lil Nas, entran en la recta final, se defiende el Me Likely e insiste, Dad Curry por el centro y el Tordillo también por la parte externa, el caballo, Lil Nas, Lil Nas corre con decisión, Lil Nas está imparable por segunda línea, se defiende el 10, Me Likely, insiste, Lil Nas por fuera, ganó por dentro, Me Likely, segundo, Lil Nas en un apretado final, en la tercera en Santanita.